No podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos. No me interesa si es de perjudica en 10 mil por 20 mil, 100 mil personas. No va. ¿Puedes indultar a tu papá? Querida, ven. Siéntate acá conmigo. En el año 2021 no habrá un candidato Fujimori. No me interesa. Siéntate acá conmigo. En el año 2022 no habrá un candidato Wolff. No me interesa. A continuación. No me interesa. Gracias.